Música Pues la verdad es que tengo muchas ganas de este concierto del sábado 12 porque ya llevamos un montón de meses sin tocar aquí en eléctrico en Madrid y bueno, me gustan mucho los acústicos pero es verdad que los eléctricos tienen ahí una magia especial y vamos a hacer un recorrido por las canciones de todos nuestros discos, alguna que otra versión y bueno, hemos preparado ahí algo chulo y tenemos ya muchas ganas porque al final lo que más nos gusta tanto a mí como a mi banda es la magia del directo así que tenemos muchas ganas de que llegue el sábado 12 y tocan el Café Berlín y darlo todo Pero yo es que no quiero perder esos nervios que se te ponen ahí justo antes de subir al escenario porque son nervios bonitos, son nervios de emoción, de que te ilusiona lo que vas a hacer mientras no sea una cosa descontrolada que tú digas, no puedo subirme, ¿sabes? pero ese poquito de nervio emocionante de, venga chicos, que ya, que nos toca, que nos toca y hacemos ahí nuestro saludo, nuestro grito de guerra y nos subimos al escenario para mí ese momento es mágico la verdad y no quiero perder esos nervios porque si los pierdo ya es como que no me hace ilusión subirme al escenario así que que no se vayan Yo voy a disfrutar de cada concierto porque lo que más me gusta en el mundo es el directo entonces para mí no hay mayor regalo que da el concierto y que tú veas que hay gente que está disfrutando y creo que lo más importante es que si tú disfrutas vas a hacer disfrutar al público entonces nuestra máxima siempre es vamos a disfrutar y vamos a hacer que la gente se lo pase bien, disfrute y sienta un montón de cosas Pues me gustaría que se fuesen con la misma sensación con la que me bajo yo del escenario de felicidad, es decir, que bien me lo he pasado durante este rato de concierto no he pensado en nada sino en lo bien que me lo estoy pasando en la conexión con el público, en lo que he disfrutado, en cantar yo cada vez que me bajo del escenario siento una cosa tan bonita que me gustaría que se fueran con esa sensación de decir que bien nos lo hemos pasado y que rato más bueno y me voy feliz, ¿sabes? no puedo pedir más que eso Bueno, yo creo que la parte más importante de una novela con banda sonora es que puedes saber la historia que hay detrás de cada canción porque en la novela lo que se explica es lo que hay detrás de cada canción son canciones que nacen de lo que va sintiendo y lo que va viviendo la protagonista entonces en El insólito viaje de una gota de lluvia cuando lo escuchamos si queremos saber de quién o de qué habla esta canción pues leemos el libro y entonces de alguna manera podemos comprender lo que hay detrás de las canciones y a la inversa si queremos escuchar esas canciones que la prota hace en la novela no nos las tenemos que imaginar sino que ponemos el CD entonces hay una especie de simbiosis ahí Pues la verdad que este proyecto, el del insólito viaje, me ha traído muchas cosas buenas el disco es mi favorito de todos los que tengo la verdad, no sé si es porque lo trabajamos tanto, tanto, tanto o por qué pero sí que es verdad que lo sigo escuchando y digo es que me siento súper feliz con el trabajo que hicimos y eso es precioso, ¿sabes? porque un disco, un libro son cosas que van a quedar ahí para siempre y entonces es un disco sobre todo que disfruto muchísimo en directo entonces la gira insólita me ha dado muchas cosas buenas porque realmente todas y cada una de las canciones me hacen sentir un montón de cosas en el escenario Yo es que no soy mucho de ir con, oh, venga, esta expectativa tal yo soy de dejarme llevar, la verdad, del presente de vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que en cada momento nos apetezca y vamos a currar, trabajar, lo que tenga que venir, vendrá entonces nunca voy con expectativas en plan de, oh, pues esto tiene que ser así porque si no, pues, yo qué sé, acabaría un poco como, no sé, yo soy de presente de presente, de disfrutar, de hacer lo que a uno le apetezca en el momento y lo que tenga que venir, vendrá y todo pasa por algo esa es un poco mi filosofía ante todo en la vida A mí desde pequeñita me han obsesionado los libros, me han obsesionado leer, escribir no sé, yo descubrí la lectura muy pequeñita, con tres años me acuerdo que ya sabía leer porque, esta anécdota porque mis padres siempre han tenido bares cuando yo era pequeña y entonces cuando me tenían que cuidar y yo era tan pequeñita en la trastienda como del bar donde estaban todas las cosas se iban turnando para cuidarme decían, venga, pues una hora con el abuelo, una hora con papá una hora con mamá, una hora con el camarero, una hora con el cocinero y lo que hacían era enseñarme a leer en esa hora entonces yo me tiré desde pequeñita, cuando todavía no sabía casi ni hablar con la cartilla esta de leer entonces con tres años yo leía que claro que como si me podías poner ahí a leer lo que yo quisiera porque era lo que hacía todos los días, me enseñaban a leer entonces desde pequeña he sentido esa pasión por las letras porque bueno, me vino así como de repente y siempre han formado parte de mi vida luego estudié filología hispánica en la uni porque realmente me gusta, me encanta la literatura lo que me hacen sentir los libros y las palabras pues es un poco comparable a lo que me hace sentir la música ¿Qué es lo que más me inspira? Siempre me inspira mi vida y lo que me va pasando a la hora de componer y de escribir soy mucho de tirar de lo que siento, de lo que vivo, de mis historias no sé, siempre lo que escribo siempre tiene ese toque íntimo porque realmente estoy hablando de mi vida en la mayoría de las canciones, de lo que escribo, de lo que hago soy mucho de dejarme llevar por lo que vivo Pero claro, aquí viene el dilema y qué es el éxito y qué es el fracaso porque para mí un éxito es ya directamente conseguir sacar un disco en tiempos de crisis ya es un éxito que luego vaya mejor o peor eso nunca lo vamos a saber pero lo importante es intentar las cosas y yo me siento feliz y realizada si consigo sacar un libro, sacar un disco en los tiempos en los que estamos viviendo eso ya es como un triunfo lo otro pues nunca se sabe si van a funcionar las cosas yo soy de quedarme con de valorar las pequeñas cosas que me van pasando que creo que es lo importante porque si te obcecas es que tengo que vender no sé cuántas mil cosas y meter a no sé cuántas mil personas entonces pues no vas a disfrutar de nada yo soy igualmente feliz viendo cómo la gente se va de un concierto en el que han venido 30 personas como si vamos a un concierto más grande como si vendemos mucho si vendemos poco yo me quedo más con los pequeños detalles y ya está creo que es más sencillo una manera más bonita de ver la vida pues no lo sé la inspiración hombre la inspiración en cierto modo te tiene que venir luego tienes que trabajar porque la inspiración sin trabajo y sin esfuerzo no te sirve de nada la verdad que estoy ahora mismo muy contenta muy muy contenta y muy ilusionada porque tengo un montón de proyectos entre manos que están saliendo y creo que eso es maravilloso y me siento agradecida sobre todo y feliz porque es verdad que tengo ahora mismo conciertos que acabo de sacar libro receta que la novela salió hace un año tengo un montón de cosas ahí y de proyectos que van saliendo y me siento feliz porque es como qué bien porque parece que tanto esfuerzo pues poquito a poco vamos recogiendo por el camino los frutos y eso no tiene precio pues no sé el número de oportunidades pero yo siempre he dicho que hasta que tenga ganas y hasta que tenga ilusión yo voy a seguir intentándolo cuando ya no tengas ilusión pues dirás bueno pues ya esto no me hace feliz este proyecto ya no tiene sentido para mí pero mientras yo siga teniendo ilusión por cantar y por escribir yo voy a seguir intentándolo porque me lo pide el cuerpo porque lo que me hace feliz es eso entonces yo creo que tú mismo te das cuenta a lo mejor cuando dices oye pues ya no lo quiero intentar más porque he perdido la ilusión pero mientras haya ilusión hay que seguir siempre para adelante yo siempre digo una cosa y es que al final de nuestra vida siempre nos vamos a arrepentir más de lo que no hemos hecho que de lo que hicimos y salió mal yo he hecho muchísimas cosas que me han salido fatal pero me da igual me da igual me siento feliz porque digo pero lo hice lo hice y no voy a estar ahí con 50, 60, 70 años y diciendo ay ¿por qué no hice eso cuando era joven? ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? no yo soy de hacer las cosas y de intentarlo que salen bien genial que no me da igual porque al menos tuvimos la valentía de intentarlo y hay que intentar las cosas y hay que luchar por los sueños si no la vida es muy aburrida y muy triste pues nada esto es otra de mis pasiones en la vida que es la cocina me encanta me encanta cocinar me encantan las recetas como me he criado toda la vida en bares que mis padres siempre han tenido bares y restaurantes pues de alguna manera yo ahí el mundo de la cocina lo llevo por dentro y me gusta mucho cocina y pero ¿qué tienen en común todos los platos que siempre hago? pues las latas de atún es como mi obsesión mi madre me compra los palés de atún y me dice venga toma ya tienes para un mes y yo para un mes para una semana mamá para una semana entonces llevo un montón de años cocinando con latas de atún y cuando me venía a dar cuenta digo pero si es que tengo como 160 recetas ahí ¿por qué no hago un libro para toda esa gente que como yo ama las latas de atún? y me puse a ello y así pues ha nació dando la lata de atún que son 90 recetas todas con latas de atún y además ha quedado buenísimo mirad vamos pues yo tenía muy claro que quería un libro alegre bonito por dentro de colores así pues como como somos nosotros y nada son 90 recetas súper fáciles todas la verdad sencillas con ingredientes que podemos conseguir vamos que no hay nada extraño ni raro todas se hacen rápido fáciles son sanas y muy ricas 90 recetas para todos los amantes del atún aquí tenéis porque hay un universo más allá de la pasta con atún y tomate allá está me ha costado muchísimo trabajo sacar el proyecto para adelante hubo momentos que yo dije Dios mío no puedo con mi vida ¿por qué me he metido en esto? estoy loca no tengo tiempo de nada y ahora lo miro y digo madre mía me costaste mucho trabajo pero aquí está así que es verdad que yo tenía muy clara mi idea y que me ha costado conseguir que quedara exactamente como yo tenía en mi cabeza porque bueno porque no es fácil cuando lo tienes tan claro y sobre todo transmitirlo y tal fue un poco complicado pero estoy contentísima con todo absolutamente con la portada con el interior con la maqueta con absolutamente todo estoy feliz con las recetas con cómo ha quedado así que vamos encantada bueno me puse espídica te lo juro cuando me lo dieron yo iba por los pasillos con el libro no sé yo pensaba que me iba a poner a llorar y todo lo contrario me dio como un ataque de histeria absoluta de felicidad apareció una niña de 5 años con el libro así saltando por ahí te lo juro fue así me dio una felicidad de decir Dios no me lo puedo creer o sea está aquí me quedé como en shopping y me puse espídica a saltar para todos lados bueno supuestamente si te pones límite no llegas ni a la mitad no sé yo como te he dicho antes soy muy de dejarme llevar esto era un reto eran como en qué momento de mi vida voy a escribir voy a escribir el libro María pero si yo hubiera dicho es imposible me hubiera puesto ese límite no lo hubiera hecho ¿sabes? entonces yo siempre creo y digo que si tú te apetece hacer algo tienes algo ahí por dentro tienes un sueño lo que sea si te pones límite desde luego que no lo vas a hacer nunca porque los primeros que nos vamos a poner límite somos nosotros no nuestro alrededor nosotros somos los primeros que nos decimos es que esto yo no puedo esto yo no sé qué yo no sé qué somos nosotros mismos así que vamos a dejar de ponernos límite que ya bastante límite nos pone la vida así que para adelante y si no lo encontramos pues lo sorteamos y si no pues lo saltamos y para adelante siempre pues el primer ejemplar es este que lo tengo yo porque me lo dieron la semana pasada de fábrica cuando no había salido a la venta nos lo mandaron en plan de venga el ejemplar de prueba tal no sé qué así que el primero me lo quedo yo digo no lo pienso soltar nunca vamos este es el primer ejemplar para mí se queda pues mira el libro lo puedes encontrar en todos lados así que yo llego ahí de repente le digo mira si te gustan las latas de atún o sea si a ti te gustan las latas de atún tú este libro lo tienes que tener tú este libro lo tienes que tener porque si tú amas las latas de atún como las amo yo pues esto es un indispensable imagínate se te va a abrir un universo de recetas delante ya se acabó la pasta con atún y tomate el arroz con atún y tomate aquí tienes muchísimas cosas entonces cógelo y además mira que bonito es te lo quieres llevar ¿verdad? y ya está y le acompañaría a la caja que pagara hay veces que me que me digo a mí misma hay que ver lo que me tiene que gustar la música y la pasión tan grande que tienes que tener para siempre aunque te encuentres mil trabas aunque lo pases fatal aunque te vayas mal siempre encuentres la más mínima cosa para aferrarte es decir tengo que tirar para adelante porque me gusta ¿qué hay en la música? pues que no hay cosa en el mundo que me haga más feliz que cantar que estar en un escenario que sentir la música en directo es como una droga y no y no se me van no se me van las ganas muchas gracias a vosotras no se me van las ganas no se me van las ganas